Y los hermanos Sevilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje edición 21.663 El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado ayer en la ranchería Estanzuela del municipio de Centro Presentaba signos de presunto abuso sexual Un promedio de casi 3 armas al día han desaparecido de los registros de corporaciones policíacas Entre 2013 y 2017 revelaron cifras de la Sedena Sin unidades se encuentran los policías que resguardan la zona de la Miguel Hidalgo Por lo que constantemente se registran robos Denunció el Consejo Productivo para la zona de la isla La percepción de los ciudadanos hacia los policías ha ido mejorando con el nuevo sistema de justicia penal Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública En 5 millones de pesos cuantificó el SAS Las pérdidas que tuvieron el año pasado por el robo de cableado y equipos eléctricos a sus instalaciones Tabasco no representa un foco rojo para los transportistas Aseguró la delegación de la Canacar Un recorrido en la obra del nuevo mercado Pinocero realizó ayer la SOTOP con locatarios del centro de Abasto Para constatar que se lleva según esto un avance del 50% Cualquier gobernador que denuncie la corrupción del régimen será castigado por la federación como ocurre ahora con Chihuahua Advirtió el mandatario Javier Corral Morena analiza la posibilidad de ir en candidaturas comunes con el PT y el partido PES En los municipios y distritos donde aún no se han definido coordinadores territoriales Indicó Adán López La precampaña que realiza el precandidato a la gubernatura Gerardo Gaudiano no está fuera de la normatividad Defendió la representación electoral del PRD El PAN no le aportará nada al PRD en la entidad y eso lo saben los periodistas desde antes de firmar la coalición por Tabasco al frente sostuvo el panista Emilio Vázquez Porque no reúne los requisitos que establece la ley se interpuso un recurso de apelación en contra de la coalición Juntos haremos historia conformada por Morena PT PES manifestó la representación electoral perredista La comisión de quejas y denuncias regresó a la Secretaría Ejecutiva del IEPC el proyecto sancionador en contra del partido Nueva Alianza Por considerar que no se atendieron las peticiones del demandado Los precandidatos presidenciales únicos hacen precampaña en la simulación Aunque están obligados a dirigir mensajes solo a la militancia partidista Los abren a todos los ciudadanos, alertaron expertos Andrés Manuel López Obrador exigió al PRI y al PAN que aclaren si se contrataron al publicista Juan José Rendón Quien recientemente anunció que utilizará todos los medios para evitar que el precandidato presidencial de la coalición Juntos haremos historia triunfe en las elecciones del primero de julio El precandidato presidencial José Antonio Mitch acusó a sus contrincantes de sembrar discursos de discordia que solamente dividen Por su parte Ricardo Anaya aseguró que ningún panista tiene interés de apoyar al candidato de la alianza Juntos haremos historia Andrés Manuel López Obrador La candidata exigió al gobierno del estado que no solo se enfoque en las elecciones de este año Sino en la búsqueda de oportunidades para detener la situación financiera que atraviesa el sector restaurantero Más de 30 tortillerías cerraron durante 2017 por el aumento desconsiderado de los insumos Muchos ven que ya no es redituable trabajar en este negocio Lamentó la unión de industriales de la masa y la tortilla En el 2017 la Profeco recaudó cerca de 600 mil pesos Por concepto de multas sagaceras ventiló la delegación La administración del aeropuerto de Villahermosa descartó que este año se vaya a dar un incremento en la tarifa de uso del aeropuerto Al señalar que dicho impuesto está en la media nacional Un nuevo inquilino tendrá el yuncán en los próximos días y se llama Martina Adelantó la dirección del parque Temperaturas de hasta 12 grados a la sombra se prevén para hoy en territorio tabasqueño según el pronóstico Un terremoto de magnitud 7.3 sacudió la costa del sur de Perú esta madrugada Dijo el servicio geológico de Estados Unidos provocando daños menores y algunos heridos según las autoridades peruanas Mientras tanto son las 7 de la mañana con 4 minutos y estos son los deportes Raúl Jiménez marcó un golazo en el triunfo del Benfica 3 a 1 ante el Braga en la liga portuguesa Mientras tanto el West Ham ganó sin el Chicharito 4 por 1 al Huddersfield Town En el fútbol mexicano ayer el Guadalajara cayó ante Cruz Azul 3 goles a 1 Tigres derrotó 2 por 1 a Santos Toluca cayó ante León 3 por 1 El América empató a 2 con Pachuca y el Querétaro 2 por 0 a Lobos Boab Pumas Atlas y Veracruz Monterrey estarán cerrando la segunda jornada del torneo de clausura Mientras tanto está confirmado Ahora si viene Landon Donovan a León Adrián González con los Mets según acuerdo ayer sábado en el mejor béisbol del mundo En cuanto a la liga mexicana del Pacífico Navojoa derrotó 6 carreras por 3 a Jalisco Y pone la serie 2 juegos a 1 en su favor Culiacán no le deja opciones al equipo de Mexicali Lo blanquea 6 por 0 y está 3 a 0 en la serie Filadelfia va a la final de la conferencia nacional de la NFL Ayer derrotó 15 a 10 a los Salcones de Atlanta Mientras tanto los Patriotas no tuvieron rival Y derrotaron 35 a 14 a los Titanes de Tennessee Esto en la NFL En estos momentos arranca la carrera Colors Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días